¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las divas en los grandes y la fiesta nuestra ¡Bien,篠ys! ¡Los demás no me tiran! ¡Pullan! ¡Dale que las agregas a los vecinos! ¡Salve! ¡Palma, palma, palma! ¡Pullan, palma! ¡Es bonita! ¡Pero no es quiroca! ¡Que cañas a los hombres! Siempre con mentiras de que viste mentirosa Es bonita, pero mentirosa Deja que sea los hombres Siempre con mentiras de que viste mentirosa Me da la tecla, me da la tecla, me da la tecla Y me quiero palma, me quiero palma, palma, palma Es la ría Y dice que quiero, te quiero mi amor Y dice que amo con la loca pasión Pero no lo viste con buena intención Porque tú no quieres, tú no quieres corazón Y dice que quiero, te quiero mi amor Y dice que amo con la loca pasión Pero no lo viste con buena intención Porque tú no quieres, tú no quieres corazón